Este pedazo de vista son las que se ven desde el ático de la suite presidencial del hotel Mi Madrid Reina Victoria. El hotel se construyó sobre el solar que ocupaba el Palacio de Montijo. En el Palacio se montaban unas fiestas por todo lo alto por donde pasaban las altas esferas de la sociedad madrileña. La Condesa de Montijo, Doña María Manuela Kirkpatrick, que cool, era una magnífica anfitrión. Dicen que fue la Condesa de Montijo quien trajo a España las fiestas de disfraces. No sabéis cuánto se lo agradecemos. Estos guateques tenían gato encerrado. La señora Kirkpatrick montaba estos cingrados para casar a sus hijas con jovencitos polloperas de buen partido, de buena familia. Y vaya si lo consiguió. Casó a su hija Paca con el duque de Alba, casi na. Y otro casi na. Casó a su hija Eugenia con Napoleón III. A ver, si tiene alguna hija más, la acaba casando con el Papa. Dicen que en el Palacio de los Condes de Montijo fue donde Próspero Medimé empezó a escribir su obra Carmen. Inspirado por una historia que le había contado Eugenia de Montijo. A principios del siglo XX se tiró el palacio y se edificó el actual edificio, que fue una galería comercial llamada Almacenes Simeón. Durante 70 años las primeras plantas se dedicaron al almacén y el resto del edificio a lo que venía siendo el hotel. Por este hotel han pasado y siguen pasando celebridades y artistas del panorama nacional e internacional. En sus habitaciones se vestían los toreros, se ponían el traje de luces y se quitaban el miedo antes de ir a una corrida a la Plaza de Toros de las Ventas. En este hotel era donde Luis Miguel Dominguín se vestía. Luego se apuntaba a la fiesta a Bagarner y hacía la operación opuesta. No sé si nos explicamos. Manolete, que era muy supersticioso, siempre se pedía la habitación 220 para vestirse. Pero quedémonos con esto. Las vistas desde el hotel son para salir por la puerta grande.